¡Suscríbete al canal! No puedo llegar a entender cómo es que esta gente piensa así A ver, chicos, ustedes tan solo entren a aplicaciones como Bumble o Tinder Y se van a encontrar con una peculiaridad Todas las mujeres quieren hombres de más de 1.80, 1.85 e incluso 1.90 ¿Acaso eso no es juzgar a una persona por su físico? Y ojo, que aquí es muy importante Hay una aclaración que es, yo creo, fundamental La estatura es algo que no se puede cambiar La estatura es algo que no se puede modificar Es lo que Dios te dio, ¿no? Si tú mides 1.70, mides 1.70 Si mides 1.75, mides 1.75 Si mides 1.80, mides 1.80 Y ya Pero el peso es algo que en el 99% de los casos sí se puede controlar Y lo digo porque evidentemente esa es la obsesión de la gran mayoría de estas feministas Que no les digan a muchas de ellas que tienen un peso talla grande, ¿no? Talla XL, básicamente Les enoja, les molesta No lo pueden soportar Pero está bien, no pasa nada Pero ese es el gran dolor de las feministas Que no les gusta que se les cuestione Y les repito Tenemos dos escenarios Uno donde ellas sí cuestionan Y juzgan abiertamente y directamente a los hombres por su estatura Que es algo que no pueden modificar Pero los hombres no pueden juzgar a una mujer por su peso Que es algo que perfectamente pueden cambiar y controlar Pero vale, aquí nos comentan La actriz y cantante cree que vivimos en una sociedad Donde se juzga diferente a los hombres y a las mujeres Completamente falso Completamente falso A los hombres se les juzga mucho más O sea, si el hombre no construye su vida Si el hombre no se desarrolla por cuenta propia Si el hombre no crece Pues al final del día nadie lo quiere Es prácticamente alguien invisible en la sociedad Es tremendo, pero es verdad En cambio la mujer Casi casi la gran mayoría de las mujeres Solo por haber nacido, solo por existir Ya tienen un valor predeterminado El hombre debe escalar muchas montañas Para poder tener algo de valor en nuestra sociedad Es increíble, es muy triste también Pero es verdad Pero eso es algo que nunca va a entender Billie Eilish Porque evidentemente no es hombre No es varón Así de simple Pero vale, a ver Para que ustedes se den una idea Con el tema del físico Vamos a ser claros y concretos Así es como lucen las revistas de físico tipo Calvin Klein This is love, this is love Para mujeres Así es como luce, ¿no? La sección de modelos para mujeres Aquí hay un señor Bueno, señore me imagino Pero ahora vamos a ver Cómo es que luce esta misma Calvin Klein Para los hombres Miren nada más El cuerpo de un macho alfa heteropatriarcal Impresionante, pero cierto Y esto así prácticamente ocurre Con la gran mayoría De revistas de moda Y todo eso Los hombres A nosotros si nos ponen un nombre masculino Un nombre mamado Y no estamos nosotros quejándonos Y diciendo Oh Dios mío Es que ese es un cuerpo inalcanzable Para nada Tú no vas a ver a los hombres llorar Ni quejarse por eso En cambio Las mujeres si vienen a No sé Megan Fox Dios mío Qué tremendo Ese es un estereotipo heteropatriarcal Inalcanzable De belleza Y bla 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 Tonterías Tonterías totales Pero vale Ahora Resulta que para que vean El tema de la estatura Aquí hay un tweet Que me encontré muy bueno Donde dicen Me acaba de volar la cabeza Estos son los filtros de altura Que las mujeres tienen En Bumble USA 1.98 1.98 metros de altura Es la estatura favorita por las usuarias Con cerca del 90% de inclusión Es decir El 90% casi casi De las mujeres estadounidenses Quieren nombres de 1.98 Casi 2 metros de altura Son conscientes del nivel de locura Ahora 1.75 Que es la altura media De los estadounidenses Solo complace A algo más del 15% Imagínense nada más Es decir 1.75 Es la estatura promedio En Estados Unidos Pues eso complace Al 15% De las mujeres estadounidenses Al 15 Maldito Por ciento O sea El 85 Que Como va a haber un hombre Que mida menos De 1.75 Como es posible Eso Que terrible Y les repito Aquí estamos hablando De un escenario En el cual Los hombres No pueden controlar Que es el de la estatura El hombre no puede controlar Cuanto mide O sea Es lo que Dios le da Punto Ahora Aquí vemos más cosas Para todos los ajenos A las apps de citas Bumble es la segunda app De citas Con más usuarios activos A nivel mundial Después de Tinder Con 50 millones de usuarios Tinder no tiene filtros de altura Y cada vez que se ha puesto Sobre la mesa Los hombres en bloques Se han quejado Un argumento muy repetido Es que si hay filtro de altura ¿Por qué no lo hay de peso? Claro Tal cual Bumble estaba centrado En la mujer Y lo incluyó Desde el inicio Claro Entonces Imagínense nada más chicos Esta es la brutalidad De lo que estamos hablando Ahora Aquí nosotros podemos ver Y volvemos Al mismo artículo ¿Cómo es que a los hombres No se les juzga Ni se les critica nunca Cuando las mujeres Norteamericanas En promedio Quieren que los hombres Midan 1.98 Nos vamos al carajo Y ojo Y a veces 1.98 No es suficiente Porque debes medir 1.98 Pero aparte Ganar dinero O ser un buen proveedor Debes medir 1.98 Pero aparte Tener un buen carro O tener una vida interesante O tener una vida maravillosa Un estatus ¿No? O algo Porque la estatura No lo es todo Entonces imagínense O sea Al hombre se le juzga Por distintos factores Diferentes Y en cambio La mujer solamente Por la belleza Y es opcional Muchas de las veces Que eso es lo peor de todo Es opcional Pero vale Es que el hombre Y esto es algo muy curioso El hombre es mucho menos exigente Con la mujer Pero mucho menos Pero es que es muchísimo menos Los niveles de exigencia De los hombres son Mínimos O sea Hasta hay memes que dicen Que respire O sea La única exigencia O el único requisito De los hombres es Que respire Y luego entre comillas Opcional Pero vale Aquí nos dicen La exitosa y reconocida Cantante y actriz Billie Eilish Ocultó su cuerpo Detrás de prendas holgadas Durante un largo periodo Cuando finalmente optó Por exhibirlo Enfrentó críticas Por lo que algunos Consideraron una sexualización No obstante En una entrevista reciente Compartió que su elección Previa de vestimenta holgada No fue una estrategia Para evitar la sexualización Sino una respuesta A la inseguridad Que sentía respecto A mostrar su cuerpo Algo que según ella Ningún hombre sufre Ningún hombre sufre Según ella Le hace falta Salir a la calle Y tocar un poquito Tomar la pala Básicamente Es que Agarrar la pala Le hace falta a esta chica Básicamente Está totalmente Desconectada De la realidad Cosa que yo siempre les digo Que pasa con todos Estos artistas de Hollywood Tienen una desconexión De la realidad brutal O sea Billie Eilish No sabe ni en qué Maldito mundo vive Es impresionante Lo perdida que es esta mujer Pero vale Ahora aquí nos comentan Actualmente Billie Eilish No le molesta Ser objeto de deseo Y revela que nunca Se ha sentido atractiva O femenina A pesar de identificarse Como ella Ella Ja 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 Shiger Ja ja Asimismo Exhibe su cuerpo Sin reservas Y confronta las críticas Que surgen A raíz de su cambio De actitud Manifestando que En ocasiones Se siente una figura Sexual Y que está determinada A vivir sin limitaciones Uy Vale Ok Entonces imagínense Y a ver Y esto es muy sencillo Realmente Para una mujer Realmente O sea Es muy fácil La mujer de hecho Se le juzga A ver Es que la sociedad Ya sabemos cómo funciona Esto es muy simple Muy sencillo A la mujer Para la mujer La mujer constantemente Es quien suele recibir La atención de los hombres Entonces lo difícil Para la mujer Es rechazar Es no aceptar propuestas Eso es lo más complicado Para la mujer Lo fácil es aceptar Lo que venga Eso es lo sencillo En cambio Para el hombre Es todo lo contrario O sea El hombre Es el que debe salir A buscar Y acortejar A la mujer Y eso complica Absolutamente todo Para la gran mayoría De hombres Evidentemente Entonces Esto siempre hace Que Para el hombre Se le suele medir O valorar más Cuando tiene más mujeres Y en cambio A las mujeres Se les valora menos Cuando tiene más hombres Porque les repito Esto que hace Billie Eilish De decir Voy a vivir una vida Sin limitaciones Es lo fácil Es que una mujer Casi si lo desea Puede hacerlo Pero el hombre no Para el hombre Es más complicado O sea ¿Cuántos hombres Pueden decir Que pueden tener Una vida sin limitaciones? Muy pocos La verdad Y esa es la cruda realidad Que Billie Eilish Nunca jamás Entenderá Porque les digo Está completamente Desconectada Del mundo real Ahora Aquí nos dicen La experiencia De la chica De no sentirse feliz Con su cuerpo Es algo con lo que Muchas mujeres Se sentirán identificadas Pero ¿Podrían los hombres Comprender una situación similar? Claro Es que a ver Muchos hombres A los 20 años Porque regularmente En los 20 Muchos hombres Se sienten estancados Muchos hombres Sienten que no han logrado nada Pero porque Muchas de las veces Digamos que Como sociedad Nos dicen Digamos que Los 20 para los hombres Es una etapa De construir El hombre en los 20 Debe construir Bla 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 Y los 20 Es una época complicadísima Para muchos hombres Porque no tienen nada Y si el hombre No tiene nada No se le valora En la sociedad O sea No es valorado No es valorado Por las mujeres No es valorado Por nadie Eso es muy crudo Pero es verdad Ahora Aquí nos dice Nadie dice nunca nada Sobre el cuerpo De los hombres Ah no Aquí vemos Que hay un filtro De estatura En bumble Y básicamente Las mujeres Seleccionan A hombres De 1.98 Entonces Yo creo que Si dicen algo Si eres musculoso Genial Si no es así Genial Si eres muy delgado Genial Si tienes cuerpo De papá Genial Si eres regordete Lo amamos Todo el mundo Está contento Con ello ¿Sabes por qué? Porque las chicas Somos buenas Nos importa un carajo Porque vemos A las personas Tal como son Las mujeres Aman al hombre Por su capacidad De proveer El único ser Que ama al otro Sin condiciones Es el hombre A la mujer La mujer Siempre ama Al hombre Con la condición De Lo que el hombre Le puede proveer Y eso es algo Que no deben olvidar Bajo ninguna circunstancia Es decir Esto Es completamente falso Completamente falso Es el hombre El que ama a la mujer Tal como es Es el hombre El que saldría Un hombre millonario Puede salir con una mujer Completamente pobre Un hombre millonario Puede salir con una cajera De McDonald's Y no importa Pero ¿Una mujer millonaria Billie Eilish Saldría con un cajero Del McDonald's? Me pregunto Todos aquí sabemos La respuesta No Porque es total Y completamente invisible Para ella Billie Eilish No saldría con un cajero Del McDonald's En cambio Un millonario Les repito Leonardo DiCaprio Por ejemplo Va y se encuentra En una cajera Del McDonald's Bonita Y si podría salir Perfectamente con ella Allí Radica La diferencia Pero bueno chicos Esta es una ridiculez más Billie Eilish Feminista Siendo feminista Progre Siendo progre Y bueno Esta sociedad Es simplemente Patética Y ¿Qué quieren que les diga? Un fuerte abrazo Desde Ho Chi Minh Vietnam, Saigon Que por cierto Oigan Si ustedes algún día Y esto va para los hombres Sobre todo Ustedes Se desarrollan Les va bien en la vida Empiezan a generar ingresos Vénganse para acá Vénganse para el sureste asiático Hágame caso Créanme Y por cierto Consíganse mujer Aquí En Asia Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima ¡Vá! ¡Vá! Vengan Y por cierto